¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy las brumas matinales han sido las grandes protagonistas. De hecho, a estas horas todavía continúan cubriendo el cielo de muchas localidades de Castilla y León. También las temperaturas a primeras horas han sido bastante frías. Incluso en algunas localidades hemos podido bajar hasta los menos 7 grados. Eso lo veremos a continuación, pero de momento tenemos que echar un vistazo a esas imágenes de satélite Meteosat que nos muestran como ayer por la tarde nos cruzaba ese frente frente que nos dejaba mucha nubosidad y precipitaciones bastante significativas con acumulados que rondaban los 30 litros por metro cuadrado en algunas provincias del sur de nuestra comunidad, concretamente en Ávila. En cambio, esta mañana nos hemos levantado con esas brumas matinales que a estas horas continúan con nosotros. Vean estos dos mapas comparativos que les queremos mostrar con estas imágenes de la península ibérica y luego focalizadas en nuestra comunidad. Vean cómo esta mañana, a las 8 y cuarto de la mañana, hemos tenido esas brumas matinales, brumas muy cerradas que hacían bastante difícil ver. Por lo tanto, vean cómo a la una de la tarde esas nieblas poco a poco se han ido rompiendo y han dejado el cielo prácticamente despejado tan solo en las provincias de Palencia, al este, de la provincia de Zamora e incluso también en algunas zonas del oeste de la provincia de Burgos. Pero de momento tenemos que estar muy pendientes también de esas temperaturas mínimas que esta pasada madrugada han sido bastante frías, especialmente en la provincia de León, allí en la localidad de Villaceid. Los termómetros han descendido hasta los menos 7,5 grados. También han sido algo más frías, no tanto en zonas de la provincia de Soria, en Duruelo de la Sierra. Sus valores mínimos han descendido hasta los menos 0,6 grados. ¿Y qué tiempo vamos a tener durante los próximos días? Pues muy atentos porque el anticiclón comienza a ganar bastante terreno. Este anticiclón lo que nos proporciona, como ya vimos ayer, son esos vientos de componente nordeste cargados de mucha humedad. Eso y también junto a ese embolsamiento de aire frío que en las próximas jornadas, mejor dicho, se va a situar en zonas del Mediterráneo, van a ser los dos ingredientes principales para que durante los próximos días las precipitaciones sean bastante intensas en la zona del Mediterráneo. Pero no descartamos también que esas precipitaciones puedan llegar al este y al sur de nuestra comunidad, pero en general esas cantidades de precipitación serán menos significativas. Esta tarde, así es como va a quedar el mapa, con esos cielos parcialmente despejados, todavía podrían continuar algunas nieblas al oeste de nuestra comunidad, pero se prevé que poco a poco vayan levantando y dejen ver el sol. Importante destacar, a últimas horas de la tarde podría llegar un poquito de nubosidad a la provincia de Soria y dejar pequeños chubascos, especialmente en zonas de Medinaceli. Las temperaturas en la jornada de hoy, especialmente por la tarde, van a subir de manera bastante clara, alcanzando, por ejemplo, en Valladolid los 17 grados, todo ya acompañado con esos vientos de componente nordeste-este que podrían alcanzar alguna racha floja. Para mañana, de nuevo, brumas matinales a primeras horas del día, que también costará que se levanten, por lo tanto podríamos hablar que podrían durar hasta mitad de tarde en algunas zonas del oeste de nuestra comunidad. En el resto se abrirán grandes claros, aunque por la tarde en muchas zonas del sur, concretamente en el sistema central, se esperan pequeños chubascos, como ya he dicho, al sur de la provincia de Ávila, los más importantes. Temperaturas que continuarán subiendo, alcanzando valores diurnos, por ejemplo, en Valladolid de 18 grados. Como siempre, seguimos destacando el tiempo que vamos a tener en nuestras respectivas provincias. El león, brumas matinales a primeras horas del día, que podría costar que se levantasen, pero aún así, durante las últimas horas del día, podríamos ver el cielo parcialmente despejado. Temperaturas máximas, especialmente, que van a ser un poquito más elevadas que las de hoy. En Valencia, cielos también bastante cubiertos a primeras horas del día, por esas brumas matinales, que serán bastante densas en muchas localidades de esta provincia, aunque por la tarde en esta provincia sí que se podrían abrir grandes claros, especialmente en zonas del sur. Temperaturas que van a subir y lo van a hacer de manera bastante significativa en zonas del sur, con valores diurnos, como la provincia de León, que podrían alcanzar los 18 grados. En Burgos, brumas matinales también a primeras horas del día, especialmente en zonas del sur de esta provincia, con tiempo bastante estable por la tarde. Las temperaturas suben de manera bastante significativa en muchas zonas de esta provincia, alcanzando casi los 20 grados en Villasana de Mena, valores diurnos que podrían rondar los 19 grados. En cambio, en zonas del sur, esas temperaturas podrían ser ligeramente más bajas, con esos 17 grados en Aranda de Duero. En Soria, día también, mejor dicho, mañana de nieblas. Por la tarde se podrían abrir algunos claros, aunque no descartamos que a últimas horas de la tarde puedan llegar algunas nubes procedentes del Mediterráneo y dejar pequeños chubascos en el sistema ibérico. Temperaturas en general en esta provincia en la jornada de mañana sin grandes novedades. Soria, capital, mínimas de 5 y máximas de 16. Nos vamos ahora a Segovia, aquí brumas también matinales a primeras horas del día, nubes bajas, las más densas, afectarán especialmente a zonas de la meseta. En cambio, por la tarde podrían llegar esas nubes de evolución, nubes debido a ese embolsamiento de aire frío y a ese flujo de viento de levante que podría alcanzar y afectar a muchas localidades del sistema central, dejando pequeños chubascos, especialmente en el Espinaro, en el real sitio de San Ildefonso. Temperaturas que en esta provincia, debido a esa nubosidad, podrían descender, eso sí, débilmente. En Ávila, brumas matinales también a primeras horas del día, con aumento de la nubosidad por la tarde. Nubes que podrían ser un poquito más densas y más compactas en el sistema central más oriental. Temperaturas en esta provincia que podrían descender debido al aumento de la nubosidad, alcanzando máximas todavía algo más altas en zonas de Arévalo, en Arenas de San Pedro. Vean cómo allí podríamos alcanzar los 17 grados. En cambio, en Ávila Capital, esos valores diurnos se van a mantener algo más bajos con 14 grados. En Salamanca, brumas matinales también a primeras horas del día. Tierra nieblas que poco a poco podrían ir abriendo, pero en general durante la mayor parte del día podrían permanecer, especialmente en zonas del norte. No descartamos también que llegue algo de inestabilidad y que deje pequeñas chubascos en zonas del sistema central. Temperaturas en general que van a ser mucho más altas que las de hoy, alcanzando ya en Salamanca esos 19 grados. Por lo tanto, durante prácticamente toda la tarde de mañana será un día bastante suave como el que vamos a tener hoy. Nos vamos ahora a Zamora. Aquí cielos parcialmente cubiertos con esas brumas matinales que podrían afectar a cualquier localidad de esta provincia. En la jornada de mañana, por la tarde, eso sí, a mitad de tarde podrían abrirse algunos claros y dejar esos cielos parcialmente cubiertos. Temperaturas máximas que van a subir y se va a notar de manera bastante importante en las localidades de Zamora y también de Toro. Allí esos valores diurnos, los termómetros podrían alcanzar a partir del mediodía los 18 grados. En Valladolid, brumas matinales también a primeras horas del día, aunque por la tarde podrían abrirse algunos claros, pero en general seguirán esas nubes de tipo medio y alto con esos vientos, como en el resto de provincias de Castilla y León, que seguirán soplando de componente este y de sureste. Temperaturas en general que van a seguir siendo bastante elevadas. Valladolid, máximas de 18 grados, un poquito más bajas en Villalón de Campos, en Tierra de Campos con esos 16 grados. Y por último, como siempre, nos despedimos con esas fotografías que ustedes nos envían a nuestra cuenta de Twitter y también a nuestro correo electrónico, el tiempo arroba rtubecil.es. La primera imagen que hemos elegido para hoy es de Felicísimo Verde, desde la provincia de Soria. Vean esas nubes bajas como cubrían el fondo del valle. Brumas matinales también, las que han tenido hoy y tienen a estas horas en Robles de la Ciena, en la provincia de León, imagen de Ángel Gutiérrez. Y terminamos con esta imagen de Rubén García de Andrés, también de nieblas. Por lo tanto, decimos adiós a las lluvias, pero damos la bienvenida a esas nieblas que durante los próximos días nos acompañarán. Nosotros lo dejamos aquí. Luego nos vemos. ¡Gracias!